365 días con Juan Calvino Los devocionales diarios, esas ayudas espirituales que nos permiten rendir cuentas de una vida de oración y lectura disciplinada de la escritura, tienen una tradición de siglos y necesitan alcanzar determinados niveles de excelencia y lucidez para sernos de utilidad durante 365 días Sin duda, Juan Calvino es uno de aquellos con los que me gustaría pasar un año Paul Beck nos lleva de la mano por los textos de este reformador para darnos a conocer la ayuda y la lucidez que todo cristiano necesita para poder vivir una vida honrosa para Cristo Esta es la evaluación que hace el profesor de teología, pastor y escritor Derek Thomas a modo de escueto prólogo Con un considerable retraso nos llega la traducción de este importante devocional diario que comienza con las explicaciones a su selección de textos del reformador ginebrino Así, aunque la publicación de 365 días con Juan Calvino tiene el propósito de conmemorar el quinto centenario del nacimiento de Calvino no ha dejado de impresionarme lo intemporales que son sus textos durante la fase de preparación de esta obra Calvino es un autor reformado en un sentido estricto y experiencial del término puesto que aborda tanto lo que experimentan los creyentes cristianos en su peregrinaje con Dios como lo que deben hacer para crecer en su gracia y conocimiento del Señor Jesucristo Tenemos ante nosotros el cristianismo en su mejor expresión Calvino señalándonos a Cristo, dirigiéndonos en su caminar cristiano desafiándonos a examinarnos a nosotros mismos y mostrándonos cómo crecer y a la vez insistiendo en nuestra dependencia del Espíritu Santo Cuando uno estudia a Calvino no puede más que advertir el impresionante abanico de experiencias que por la gracia de Dios dieron lugar a un cristiano extraordinariamente maduro Se han organizado estas selecciones de textos de una forma muy sencilla y directa Los textos seleccionados entre enero y mayo proceden de los comentarios de Calvino al Antiguo Testamento De junio a septiembre proceden de sus comentarios al Nuevo Testamento Los de octubre corresponden a sus sermones acerca de Efesios Del 1 al 16 de noviembre se utilizan sus sermones acerca de Timoteo y Tito El resto de noviembre está dedicado a sus sermones acerca de Segunda de Samuel y por último diciembre cubre sus sermones acerca de Gálatas al objeto de proporcionar una lectura cómoda Hemos editado los textos de una manera actual aunque rigurosa y fiel a Calvino La influencia de Calvino principalmente a través de sus escritos ha pervivido a lo largo de los siglos e impregnado millones de corazones Es importante quien te acompaña Pero aún más importante es el suelo bajo tus rodillas y tu mirada al cielo desde las escrituras Quien te acompañe en tus devocionales diarios debe llevarte a los pies de Cristo a la glorificación del Padre Dios, del Hijo Dios viviendo en el Espíritu Dios cada instante de cada nuevo día Este libro y las enseñanzas de Juan Calvino te ayudarán en esta tarea Gracias por ver el video ¡Gracias!